Un gran saludo a toda la gente de los 40 en todo el mundo y nada, Magneto y Mercurio juntos y de gira ya como dice estamos abriendo nuestro cuarto auditorio nacional esperemos de muchos más y es el 13 de agosto así que nada, está buenísimo, es un solo concierto 35 éxitos de los dos grupos combinados, ahí mezclados como hermanos, bien A principio del show teníamos con los Magneto la costumbre de hacer juntar las manos, hacer el 1, 2, 3 y le nombré de Magneto Nosotros también También gritábamos Magneto a nosotros Vamos a ver ahorita Tenemos una demostración Un, dos, tres, cero, cero, cero Martín Chayán No nos hemos puesto en acuerdo Si Magneto y Mercurio, M&M O el Vaticano Chayán, el Vaticano o Chico Pumano Vamos a ver los 40 Písate Fernández Su vitalidad Su vitalidad Su covialidad Su covialidad Su fuerza Su fuerza No, hablando en serio todo La disciplina La experiencia que tienen también ellos Este, mucha Las, las ganas Evidentemente Cuando, cuando llegamos al proyecto Antes de conocernos y todo Si piensas, este Bueno, es una generación arriba de nosotros Y vamos a ver cómo llegamos a los ensayos Y cuando nos ves toda la energía Todas las ganas que le echan De verdad dices Oye, pues hay que darle igual Es como No es competencia Pero es un aprendizaje muy sano De estar así a nivel, a nivel, a nivel Y vamos subiendo el nivel del proyecto Y personalmente también Nada más profesionalmente Es increíble lo que ellos saben Porque muchos de ellos Si tenían más experiencia O tuvieron más experiencia en producción Bueno, no tanto en producción Pero en management O en disqueras Y como amigos de primera La verdad que estamos Con hermanos Y los mercurios Pues obviamente Nos llenan de De alegría De vitalidad De vitalidad Y en cuestión de De música La verdad es que El show está muy equilibrado Hacia las Hacia los rítmicos Gracias a Mercurio Es muy prendido el show Gracias a muchos rítmicos Y qué te puedo decir A nivel personal Pues somos muy, muy buenos amigos Candela Candela es una canción Que yo creo que a los A ver un pedacito Un pedacito Un pedacito Candela No llores más Candela Te quiero Te quiero Candela No habrá nadie Que te saque De mis venas Qué bonita Pregunta Me gustó Es que no hubo Una clave O sea, no hubo Algo así Que dijeras Hay una fórmula Lo que sí creo Es que antes A lo mejor En los ochentas Noventas La gente se daba Más el tiempo No iba tan a prisa Los compositores Se daban más el tiempo En hacer las producciones Entonces realmente Escuchabas muchísimo Repertorio Antes de meterte Un estudio Yo creo que Esa es mucho La suerte Que tuvimos Ambas agrupaciones También de grabar Y de tener Éxito tras éxito Balada Rítmicos Un hit Tras otro Y yo creo que Esa es la bendición Que nos tiene hoy aquí También Regresando al escenario ¿Qué tal amigos De los 40? Somos Magento y Mercurio Y les tenemos preparada Una mecánica Bastante interesante Aquí para el Facebook De los 40 Lo que van a hacer Es nos van a poner Aquí en los comentarios De abajo Que canciones Quieren escuchar En el concierto Ok Y las personas Que pongan La canción Que quieran escuchar Con algún pensamiento Creativo Les vamos a dar Un regalito Bastante especial Un regalito ¡Gracias!